¿Méndez? No, Toscano. Toscano. Gracias. Gracias. Esta proposición de ley pretende regular la situación patrimonial y las condiciones de los huérfanos de… Señora Toscano, disculpe, por favor. Respeto a quien tiene el uso de la palabra. Para los casos en que la madre es asesinada por un hombre. ¿Cuál es el problema? Pues el artículo 14 de la Constitución. Esta proposición de ley ya de nacimiento viola la igualdad ante la ley. Nosotros creemos que los niños, precisamente por ser niños, son vulnerables. Los niños que sufren violencia en su casa son más vulnerables todavía. Y creemos que no es relevante si la persona asesinada es el padre o es la madre. Creo que somos responsables de todas las personas vulnerables, de todos los niños que sufren el horror de sufrir la violencia en sus casas. Y creo que no podemos mirar a la cara a un niño que su padre ha sido asesinado por su madre o por otra persona. Y decirle, no, tú no. Tú no te mereces estas condiciones. Porque la que ha sido asesinada no ha sido tu madre. Yo, como madre y como diputada, la verdad es que no creo que, si a mí me pasara algo, no creo que mis hijos tengan que tener unas condiciones mejores porque la asesinada sea yo y no su padre. Como madre, la verdad es que no lo entiendo. Y creo que, en el fondo, esta proposición de ley, la protección a los menores es lo que menos le importa. Porque si a muchos de ustedes les importaran tanto los menores, pues no se habrían opuesto a la investigación de las menores prostituidas en Baleares. Creo que si les importaran los menores no se habría concedido el indulto a Juana Rivas cuando uno de sus hijos ha sufrido abusos sexuales estando bajo su custodia cuando ya los había secuestrado. Creo que, en el fondo, a ustedes, a los que apoyan esta proposición de ley, los menores es lo que menos les importa. Creo que están utilizando a los niños para poder adoctrinar. Para eso necesitan a los menores. Por eso en los colegios les imparten… Perdón, si se pueden callar un poquito. Por eso les imparten en los colegios adoctrinamiento, por eso les imparten ideología de género. Es señora Toscano. No lo puedo entender. En serio, no lo puedo entender. Por favor, señora Pelayo, señora Uriarte. En fin, que somos poquitos. Ah, vengamos, ¿no? Señora Toscano. Sigo. Quiero recordar la reciente sentencia de la alcaldesa socialista Sara Hernández por violar derechos fundamentales porque promovió que a los niños se les enseñara masturbación y ataques a la virgen. Bien, pues creo que este es el propósito real del feminismo. Si tanto les importa la protección de los menores, no estarían a favor del aborto. Si tanto les importa la protección de los menores, reconocerían la alienación parental, su existencia y reconocerían que el padre o la madre pueden manipular y hacer daño a los hijos, no solo el padre. Por eso creo que es una ley ideológica que pretende seguir criminalizando al hombre y por eso Vox solo podríamos apoyar esta proposición de ley si se aceptaran nuestras enmiendas de que se trate por igual a todos los huérfanos, sea la víctima el padre o sea la víctima la madre. Y ya termino con un comentario que hice otro día, que la justicia solo llegará para estos menores cuando ustedes amen a sus hijos y a los niños más de lo que odian a los hombres. Gracias. Gracias, señora Toscano. Gracias.